Centro Láser Piel. Salud, belleza y estética. Contamos con los más modernos tratamientos en dermatología y depilación, como depilación láser, botox, ácido hialurónico, tratamientos reductivos y rejuvenecimiento facial. Atendemos a pacientes Fonasa y Sapres y particulares. Para consultas, llámenos al MÁS 56 51 221 4313. Gracias por ver el video.